Llegamos a Penco y nos encontramos con las parrillas prendidas y la carne encima acompañadas de los gritos de los vendedores que prometen ser el mejor puesto de la octava versión de la fiesta de la chilenidad. Esta es la octava versión de la festividad de Quien Penco que se caracterizan por dos cosas. Uno, porque es la previa a las fiestas patrias. Nosotros nos adelantamos una semana a las festividades que tiene el resto del país y lo otro que es una festividad a la orilla del mar, en la playa, en un entorno muy bonito. Así que aprovechamos de invitar a todos los vecinos de Gran Concepción de la región del Vivo y Vivo que vengan este fin de semana a Penco, a Playa Negra, en un ambiente muy familiar, muchos niños, muchos adultos mayores. Desde Playa Negra las carpas volvieron a levantarse para ofrecer una amplia gama de productos típicos de nuestro país. Ahora, ¿dónde está la mejor empanada, mote con huesillo, choripano, terremoto? Júzguelo usted mismo. Nosotros los invitamos acá a la defondada. Tenemos anticucho, terremoto, borgoña, cerveza artesanal. Chori completo. Es hecha con longaniza Don Pascual y el tamaño, el completo, completo. Por eso se llama chorico completo. Una combinación con pebrecito, mayonesa, ketchup. De todo lo tradicional. Y los precios, los que alcanzan de espalda, son sumamente baratos. Mi mote con huesillo es el mejor, porque está hecho a la forma artesanal antigua. Esta versión además está acompañada de nuevos productos, algunos de ellos hasta de un kilo. La empanada de kilo, que es como la novedad de aquí, viene con un tudo entero de pollo adentro. Si no quiere comer tanto estas fiestas patrias, también puede recorrer los puestos de artesanía, participar de bailes y competencias o incluso tirar el trompo. Lo hago yo mismo. Acá tenemos, por ejemplo, tablas de picar, un lero, hay bate, portarroyo, toda llanova y el típico trompo. Acá ofrecemos todos los productos de artesanía en Greda. Natal de acá de Penco, tenemos chanchitos, vasijas para los caldillos de marisco caliente. Muy bien, me encantó que hicieran esto porque la gente se reúne y la pasan muy bien. ¿Y cuál es tu actividad favorita? Saltar la cuerda. ¿Y saltaste la cuerda ahora? Sí. ¿Cómo lo pasaste? Bien. Disfrutar de las fiestas patrias, pero con respeto, también es el llamado de los carabineros, ya que además de resguardar la zona, están realizando una campaña de prevención de accidentes de tránsito. Tenemos servicios desplegados durante toda la jornada de realización de este evento de la chilenidad tanto servicios de tránsito en el exterior como al interior servicios preventivos para que la gente venga en familia. Hasta el domingo 11 de septiembre estará este evento, con precios para todos los bolsillos, choripanes a 2.000 y empanadas a 1.500 son algunos de ellos. Todo acompañado de artistas que tienen un repertorio planificado hasta las 21 horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!